Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos. Si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta. Gracias. Pero aún me falta. ¿Aún me falta? ¿Saben qué me falta? Me falta ir por la puerta roja. ¿La puerta roja? ¿Qué parás hará si me paso por la puerta roja? Gracias. Sí, lo sabía perfectamente. Ajá. Ajá. Siempre quiero al medar este lugar. Claro que no voy a tomar esa opción. Lo siento. No me importa lo que digas. Lo sé, lo sé, lo siento. ¿Has estado negligenciando, Stanley? Y vamos. ¿En serio? Estaba en el medio de algo. ¿Tienes ninguna consideración para los otros? Es una convicción, quiero algo malo para ayudarte. ¿Por qué? No sé cómo te convencer de esto, pero realmente quiero ayudarte a enseñarte algo hermoso. Gracias. Déjame demostrarlo. Déjame demostrar que estoy de tu lado. No tengo la oportunidad. Claro, claro. Ahora, escuchen de cuidado. Esto es importante. Stanley ha caminado por la puerta roja. Ah, sobre la puerta roja. ¿La primera? Hay que hacerse la de todos. Ah, quizás te has entendido. Stanley ha caminado por la puerta roja. ¿Eh? Ya, pues, por la roja. Oh, gracias a Dios. Estás willing a escucharme a mí. ¿Ves que me parece que realmente me he deseado estar feliz todo este tiempo? Gracias, gracias. Gracias. Esto es lo mismo, estoy dando vueltas. Ya me detuve. Oh, genial. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Aquí. Sí. Oh, es hermoso, ¿verdad? Si estuvimos justo aquí, justo en este momento, con este lugar, Stanley, creo que me siento feliz. Esto suena muy fuerte. Pero sí, me siento un poco feliz también. ¿Por qué no? Pero la felicidad no es para siempre, así es que vámonos de aquí. No, espere, ¿dónde te vas? ¿Vamos a regresar? ¡Ah, voy! ¡Eh, boy! No, eso no me hace ser feliz. ¡Hap! Vamos a perderlo todo. ¡Todo! Claro que sí. Claro que sí, vamos a perderlo todo por este juego. Por favor, no, Stanley, déjame estar aquí. No, no. Es mi decisión. No la tuya. ¡Ah! Oh, gracias a Dios, has vivido. Me has dejado ahí por un momento. Otra vez me voy a ventar. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, 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 sí. No me importa. No me importa. Claro que sí. No está bien. Claro que sí. ¿Por qué quiero? ¿Preparado? ¿Preparado? Está bien, está bien. Cinco minutos nomás. Sí. Tal vez lo puedes. Tal vez lo ves finalmente lo que estoy hablando. Sé que lo verás. Lo verás que no podemos ser felices si nos deshacemos este lugar. ¿Tienes lo verás, no? Y vamos otra vez a aventarnos. Claro que sí. Ya fueron cinco segundos. Fue un poquito más, creo. Tal vez no. 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 Nadie. Nadie merece ser feliz. Yo menos. Vamos a reiniciar el juego. ¿Es realmente cuánto te deshacaste mi juego? ¿Te has dejado a ser tres de esta plataforma de esta plataforma por encima y por encima para que se deshacen de ella? ¿No es eso? ¿Por qué eres tan emo? ¿No me ayudó? ¿Quieres aventarme correctamente? ¿No lo tomes tan personal? Es muy impersonal esto. ¡Geronimo! ¡Ah! ¿Qué mariquita eres? ¿Es eso que quieres permanecer vivo? ¿O estás simplemente teazando a mí? Estoy jugando contigo. Vamos otra vez a aventarnos. Claro que sí. Vamos a aventarnos. Vamos a aventarnos. ¡Vamos a aventarnos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Ya no vas a decir nada? ¿De verdad? A venta. ¡Ah! ¡Nos vidrios! ¡Ahora sí me morí! ¡Nin the end is never the end! ¡Ah!